Tupac Amarok También Sendik después proyectan al sur Tupac Amarok Una es el sol, buscó Potosí, la paz Santa Cruz Tupac Amarok La estrella que América hoy signa y libera la encendiste tú Atado de manos, atado de pie, cuatro caballos les hinchan después Su ejemplo de acero resiste con él, le cortan la lengua a todo un pueblo ver Como se transforma Tupac Amarok Dos enormes alas cubriendo al Perú Tupac Amarok Tupac Amarok Tupac Amarok Tupac Amarok Matado de manos, atado de pie, cuatro caballos les hinchan después Su ejemplo de acero resiste con él, le cortan la lengua a todo un pueblo ver Como se transforma Tupac Amarok Dos enormes alas cubriendo al Perú Tupac Amarok Es el nuevo fondo rebelión y luz Tupac Amarok Tupac Amarok Tupac Amarok Gracias por ver el video.